Ante el sorpresivo nombramiento del exministro de Agricultura, Pablo Anlíker, a viceministro de esta cartera de Estado, estas fueron las reacciones de algunos diputados de la Asamblea Legislativa. Viene a remachar la sinvergüenzada que es este gobierno. Por un lado lo quitan supuestamente para taparle el ojo al macho y en vez de que estés en primer lugar, te paso a segundo lugar. Esa es una maniobra de lo más infantil para, como digo, quererle tapar el ojo al macho y creer que los que lo están acusando de que hay indicios de corrupción son tan tontos que no se van a dar cuenta de esa jugada. Bueno, ese es un derecho que tiene el señor presidente de nombrar, quitar, poner, sustituir o ascender o descender a sus funcionarios. La pregunta del millón es como siendo ministro y se queda como viceministro. Hay un refrán popular o un dicho que dice después del alcalde algo así. Entonces, son ellos los que deben responder. Yo nada más opino como lo he escuchado en la calle hoy por la mañana en cuanto a la opinión de muchos ciudadanos o lo que se sabe ver en las redes sociales. No es realmente lo que debería de poderse hacer. Hay señalamientos de compras de manera irregular. Hay señalamientos de Estados Unidos, hay señalamientos en los pagos, hay señalamientos en la veeduría, hay señalamientos en la corte de cuenta. Pero, como digo, esas son decisiones y como dicen los mexicanos, cada chango a su mecate, que es el que le corresponde cada quien la responsabilidad de sus actos. Pero las personas tienen que irse dando cuenta realmente de algo reiterativo en las actuaciones que no son correctas. Gracias.